El Museo Reina Sofía de Madrid presentó la exposición retrospectiva, querido lector Nolea, dedicada al artista mexicano Ulises Carrión, que abarca detalles de una obra diversa y poco conocida en la actualidad. La muestra, comisariada por el británico Gaius Rennen, reúne 350 piezas desde libros, revistas, performance, collage, videos, carteles y fotografías, y se podrá visitar hasta el próximo 10 de octubre en el Museo Madrileño. Tras su paso por Madrid, la retrospectiva viajará a México a exhibirse en el Museo Jumex de la capital mexicana de febrero a mayo del 2017. Carrión, después de varios años de estudiar en países europeos, en 1972 se instaló en Ámsterdam, donde dirigió la librería-galería Other Books and So, entre 1975 y 1979, de la que surge gran parte de la obra que se exhibe en esta muestra. El director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja Villel, comentó que la exposición permite conocer cómo Carrión era un poeta que, en su paso por el arte, no se ajustaba a formatos tradicionales ni trayectorias lineales. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.